Que cuente en el TSE 2000 y cómo era su relación con Noreste Berta, ¿no? No, muy buena. Sí, porque había pica ahí. No, 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 no. Es una amistad. Aunque hay cosas que yo no comparto con lo que ha hecho alguna vez, yo eso no estoy de acuerdo. Pero hay muchas cosas que estamos de acuerdo y tenemos buena relación. Vos me invitaste una vez a correr en el TSE 2000 y yo corrí con la Taunus. Con la Taunus. Dos carreras que vos me hiciste acordar muy bien. Más memoria que ellos tienen. La Taunus me corría el flaco. ¿Cómo manejaba Concho, José? Muy bien, muy bien. Pero la puta. Te voy a explicar, te voy a explicar. Me hizo levantar la segunda carrera con la Taunus porque ahí va más rápido que la Sierra. Y la Sierra tenía que ganar porque era el auto que recién salía de fábrica. Sí. Lo que pasa que a veces los pilotos, yo los manejaba los pilotos. Le tenía que decir cuando tenía que ir ligero y cuando tenía que ir despacio. Se presentaban dos cosas. Venía ganando bien Mario Gairo. Él venía segundo. Entonces le hago seña a él y le hago seña a Mario, que vaya despacio. Tranquilo. Veníamos bien los dos, sí. Claro. Entonces una vez me pasó eso también en General Roca con Mario Gairo y Tito Besone. Tito empezó a tocar los amortiguadores con el mecánico, todo eso. Y bueno, ahí lo desparramó al auto. Entonces le digo, no, deja, deja. El auto tiene que ir así, 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 así. Sí. Sí.